Bueno señores regresamos, regresamos a los chismosos show y pues como siempre siguen brillando nuestros amigos que los hemos invitado ya ni nombre les vamos a decir porque pena nos da, hoy nos meteremos a la farándula la farándula ha tenido bastantes cambios, estuvimos agarrando a Shakira, Piqué, ellos ya están muertos pero nadie quiere hablar de ellos, pero ahorita vamos a tocar unos top solamente de ellos hoy hablaremos de la interesadísima, bueno de las interesadísimas mujeres como Yailin que también ahí cabe porque a ella pues le regalaron un carrito y ya no le gustó el chavo como le estaba dando y la aventó pero vamos a hablar de la verdadera Yailin, este, ¿Cómo la verdadera? Pues ella pues, ¿Estás diciendo que yo soy una copia? Sí, ella se llama Yailin, de verdad esta muchacha, ¿Qué me llamo Yailin? ¿Te llamas Yailin? Yailin la menos viral La menos, sí Y a Yailin le regalaron un Mercedes y me regalaron un Nissan ¿Cómo? A la otra le regalaron un Mercedes y a esta un Nissan A Yailin la más viral le regalaron un Mercedes Y un Mercedes Este señor del que vamos a hablar ahora, un Mercedes que está valorado en 385 mil dólares y a mí me regalaron un Nissan que no costaba ni 10 mil No, menos de 10 mil porque era título salvage Pero ¿Quién se los regaló también? O sea, quizá no era un tipo rico Claro Marisol O sea, agradece que te dieron algo Y también lo devolví, mira No ¿Y por qué? Porque pues quería todos los días Eres muy chismoso Quería todos los días y ella decía ¿Para eso no te trataron, no? Ella decía que solamente una vez a la semana y que tenía que venir a dejar dinero todos los días a comprar cheve y tips y todo y dijo, no papi, contigo no hay negocio Bye Le salía más económico devolverle el carro para agarrar otro maje por ahí Yo me lo voy a comprar, yo no necesito que nadie me lo regale ¿Y por qué no aceptaste regalos? Bueno, porque a caballo regalado no se le mira el colmillo, como decimos en Cuba Y si yo no tenía, pues y me lo regalaron, pues bienvenido sea Pero tú sabías que al aceptar un regalo Exacto Hay un compromiso ¿Quién dijo? O, o La ley de la vida Ok Si yo te regalo ahora mismo a ti Un, no sé Cualquier cosa No, no, pero no cualquier cosa, porque ahí no era cualquier cosa El carro andaba en unos 8 mil, 9 mil dólares ¿Eso no es dinero? Eso no es dinero Ok, bueno Claro que no es dinero 8 mil, 9 mil dólares en este país no es dinero Y entonces, ¿por qué tú no traes uno de 8 mil, 9 mil dólares? Andas viajando a un Uber y quedando mal en todos lados Te voy a explicar por qué Ah, bueno, explícame Y siempre le he dicho Que no se te olvide Que yo estoy sola aquí en este país Con todos los biles Que aquí hay que pagar hasta la sonrisa De hecho, lo sabes Que hay que pagar El diente que tenías ahí bien feo Sí, tenía un diente ahí todo negro Todo bien feo Vino un cliente y le dijo Yo, ves al dentista Yo te voy a pagar todo Mentira No hables No hables lo que no es Ah, bueno Que yo me pagué mi arreglo de dientes Bueno, qué bueno Sí te dejaron muy bien La mera verdad, hay que decirlo Claro Bueno, entremos a esta muchacha Yo veo que esa artista Deja a uno, deja a otro Y nadie le dice tuta Pero sí le dicen que Claro, porque tiene los millones Que no lo haga yo Para que tú veas como enseguida Me dicen que yo soy una tuta Yo, Maggie, Moraima Todo el mundo Somos unas tutas Porque dejamos a uno y cojimos No, Moraima ni Ella no Claro, pero ahora bien No, Moraima no De Moraima no estés hablando De Moraima es una Es una mujer de hogar Igual que esta muchacha Ellas no pueden ¿Y yo? No, tú Se te nota luego luego Es que tú eres una bandida Te lo he dicho Amecas A ver, a ver Entonces Cuando te digo Que no creas que Toda la que tú ves Tranquilita en casa Es buena Vamos a hablar de Yailin Que es mejor hablar de Yailin La más viral De la más viral La más viral Mira La famosa Ella es Yo también soy famosa Salgo en un programa de YouTube Famoso como este Claro, pero No te escala Esto es un show Y el de ella es un artista Y está caro barato Sí, sí Lo de ella es una vida pública Tan barato no Porque le sacó un carro A un maje Lo siento La que puede Mira Y la que eso La que soporte Sí Mira No La podemos llamar Interesada También la podemos llamar Inteligente De varias formas Para eso Pero Si ahora mismo viene un hombre Y me regala un Mercedes Valorado en 385 mil dólares Yo se lo voy a Rechazar No Un momento por favor Aquí tengo una llamada De licenciado Que quiere opinar Acerca de las mujeres Interesadas Las mujeres interesadas Depende de las intenciones Que el hombre Tenga con ella Tú sabes Si uno se da cuenta Que son interesadas Pues ya se sabe Que no se va a buscar Una chica así Para nada serio Va a ser nada más Un intercambio De intenciones Por decirlo así Tú sabes Siempre cuando El hombre se dé cuenta Muchas veces El hombre no se da cuenta Y termina siendo usado Porque piensa Que la chica Tiene sentimientos O buenas intenciones Cuando lo único Que le interesaba Era la plata O lo que le podía sacar Entonces sí Siempre cuando El man tenga la astucia De darse cuenta Que se trataba de eso Nada más un interés Un intercambio De intenciones Pues todo está bien No hay problema Gracias señor licenciado Ese señor licenciado Me cae bien ¿Cómo? Repite ¿Cómo? Ese señor licenciado Me cae bien ¿Por qué? Porque él está ubicado Si el hombre es bruto Esa es la palabra Bruto ¿Cómo quién? Y Como ustedes dos Y como Kevin también Se da cuenta No meto al conquistador aquí Por favor Claro Se da cuenta De que lo están cogiendo Para eso Como decimos nosotros Las cubanas Y tú te dejas coger Para eso De pendejo Exacto De pendejo Mi amor Lo sentimos Lo sentimos Ah Si es lo que dice El licenciado Si Tú me quieres ver La cara Es decir Estoy hablando Como si Como Como si pudiera Hablar un hombre Si tú me quieres Ver la cara De pendejo A mí Yo te voy a ver La cara de pendejo A ti Y es como dice él Un intercambio Y ya Yo te doy Tú me das Y todo el mundo feliz El bruto es Como dice el licenciado Que vuelvo y repito Me cae bien Fue tú no vas a hablar? Y Ok Entonces Si estamos hablando De intercambios Una persona Que Que no quiere estar Batallando contigo Y viene y te dice Te voy a dar 500 dólares Este ¿Tú lo ¿La aceptas? No muñeco Y eso En la próxima No, no No, pero es Es un bono Para que vaya a comprar ropa No Es un bono No, no, no Porque lo aceptaría Claro En la oferta y la demanda Es cierto O que Ella no miente Pero no, no, no Que me regalen 500 dólares Así Por amor al arte Sin pedir nada a cambio Ah Si los aceptas Claro Marisol Claro Si yo te regalo 500 dólares Ahora mismo ¿Tú no los coges? No Yo no los cojo ¿Serio? Es que Al agarrar El primero empieza El que no hay compromiso Después ahí viene otro Y tú dices Ya me dio 500 dólares Si quiere más Le voy a decir Bueno Sube la tarifa ¿No? ¿Lo manejas? ¿O cómo lo haces? No Yo no voy a recibir 500 dólares por nada No aparece 500 ¿Quién es muy poquito? Claro Ah bueno Es cara entonces Esta mujer La Yailino Viral Es cara Claro mi amor Si a aquella Si a aquella le dan Vuelve y repito Un Mercedes 385 mil dólares Porque 500 No mi amor Que no se te olvide Que por lo menos Me regalaron un link Ante 9 mil dólares Estás loco 500 Mira tú Pero O sea Pero Lo devolviste Claro ¿Por qué? Si ya te lo habían regalado ¿Qué chismosos son? Ya te lo habían regalado Te voy a dar Te voy a dar el pie forzado Para que hables todo lo que quieras Lo dijiste ahora mismo Porque tú creas Cierto tipo de Tú sientes O el bruto Siente Que tiene algún poder sobre ti O tú O un cierto compromiso Porque te regaló un carro De 8 mil dólares 9 mil dólares O a lo mejor ya no te satisfacía Porque la tenía chiquita ¿O qué pasó? Estás hablando de más No, no Yo te estoy respondiendo Y yo te estoy respondiendo Tú me regalas un carro Mañana no nos entendimos Y te fuiste Chao No puedes pretender Entonces él no era un caballero Porque los regalos no se quita Él no me lo quitó Por eso pues no lo tenía que haber aceptado Yo se lo devolví Y él no lo quería Y yo se lo devolví No, entonces si no lo No me interesa Yo se lo devolví Yo tengo un carácter así Te procuro enamorar a Leonidas Mi amigo Tiene mucho dinero ¿Quién es Leonidas? El que habló contigo Dile que lo quiero mucho El que tenía de las blancas Ahí en su plato Me alteró cuando lo vi Fíjate que yo Chao, chao, chao Sin palabras No Leonidas que Tienes que ir a donde yo trabajo Allí Ahí te atiendo Claro mi amor Tú tienes el mismo sistema De Magui De la puerta para afuera Venitan ir al altar Y si devolví un carro De 10 mil dólares Ya saben en qué precio Andan estas nenas Por hombres Por hombres Otra llamada ahí Ahí va Ok, vamos Bueno la verdad Bueno la verdad es que Me cuesta dar una opinión Sobre la mujer interesada Porque Nunca dejo que se me acerquen Les huyo Así que no hay mucho Pero hay que alejarse Lo más pronto posible Cuando se quieren acercar Ese es el compa Walter No Walter Eres un tacaño ¿Qué qué? Que es un tacaño Walter eres un tacaño Lo siento bebé Pero eres un tacaño Si tú como hombre No te crees Para satisfacer La necesidad de una mujer En todos los sentidos Usted es un tacaño Un inservible No No Claro ¿Por qué razón? Si tú tienes a tu mujer Y no es que uno sea interesado Pero si tú tienes a una mujer Mira Hay mujeres y mujeres Hay mujeres que tú la conquistas Con regalos Yo soy una de ellas Pero hay mujeres Sí, con regalos carísimos De ocho mil dólares Como el carro Claro Porque yo siempre lo he dicho En los programas Pero si una persona Que te gusta y no te da regalos ¿Qué pasa? Ahí voy Ah bueno No, mentira Mentira Mi primer novio Cuando yo vivía en Cuba Yo tenía Mi primer novio no Mi primer No hablemos de Cuba Ya no hay nada Pero acá Marido Es lo que yo digo Allá Yo no podía pedir nada Porque no había nada Aquí Aquí Si yo para comprar la comida De mi casa De dos semanas Me gasto 300, 400 dólares Para mí sola Pero estás bien gorda Pero estás bien gorda Pero estás robustita Robustita Mira cómo tú vas a venir A regalarme Una colonia De esta que venden En Bad & Body De 14 Ah, en la Harwin De 18 dólares En la Harwin No, papá Lo que pasa es que yo a la mujer Solo le doy con el palo nomás Palo Te voy a dar con el palo Así debe ser el mal palo Cuando dice Que aquí Él le dice a él Que un palón Resuelve algo Mi amor ¿Quién te ha dicho a ti Que un palón Resuelve algo Mi vida Un palón No me sirve Un plato de comida Un palón No me visto Un palón No me calza Mi amor Está muy equivocado Dígaselo Yo sé Él está equivocado O sea Solamente que sea Si tú como hombre No te sientes capaz De satisfacer las necesidades De una mujer De darle a una mujer Todo es un paquete ¿No? Pues claro Sexo Comida Todo O sea Todo No nomás Es un todo incluido Y en lo que no Y a lo que no llegue Pues se trabaja En base a eso Si no tienes plata Te ayudo a que la consiga Pero tú te has echado Si no sabes El cuchiplanchero Te ayudo para que aprendas Oye Este Tú te has echado Una canita Con un pelado Que vas a un lugar En un baile Y te gustó uno Te echas esa canita Y al otro día Ya lo botas ¿No? Jamás Jamás Te lo juro En mis 30 años Jamás he hecho eso Fíjate Que mujeronas Tenemos aquí De veras que Yo admiro a Yailin Y a esta muchacha Maggi Que de veras De veras que Yo no había conocido Estas mujeres Que honestas Yo soy sincera Y yo siempre he dicho Las cosas Claro Pero jamás Y nunca En la vida Lo he hecho Lo que pasa Es que en la vida Yo solo voy buscando Mujer Y a esa es la que Cuido Y a esa es la que Le doy todo Ahora Si vamos ya hablando En serio Pero si ya solamente Es una aventura Una canita al aire Entonces Canta todo diferente La canción Ah ya viste Ya viste Ya viste Ya estás viendo Te dejó callada El problema es que Vuelvo Me encanta este Dicho que dice Que a palabras necias Oídos sordos Porque Yo no puedo responder algo Que para mí No tiene sentido Ni respuesta Y por tanto y demás Amigo mío No te voy a responder Porque No me parece No te parece Claro que no Pero si llega Si llega Y te Con muchos regalos Y te empieza a convencer Y luego ya después De que si te da muchos regalos Walter Walter ¿Cómo estás mi amor? Claro mi amor Claro estamos De que yo estoy mejor Walter Usted sabe que Estaba escuchando acá Lo que usted Está mandando a decir Y yo no estoy de acuerdo Con lo que usted dice Es simplemente Una opinión Personal Y es que la mujer Siempre está buscando El apoyo Y creo que la mujer Que sabe Que un hombre Puede encontrar Esa hidroidonia Creo que el hombre Hace lo mismo También Una mujer Quiere encontrar Esa hidroidonia Más ahora En estos tiempos Pero Por eso dije En mi audio No tengo mucho Que opinar Sobre una mujer Interesada Pues estás hablando Con una de ellas Walter Y tú crees Walter Y tú crees Que Un ejemplo Que una mujer No es capaz De consentirse Y darse Mucha plata Sin necesidad De De un hombre Ella Ella tiene Todas las medidas De La pregunta es ¿Usted cree Que una mujer No es suficiente Como para Valerse económicamente Por sí sola Sin necesidad De un hombre? Algunas Sí No todas Algunas Sí Claro que Si hay muchas mujeres Que es Es más que un hombre Les pesan En su población Incluso Incluso Son más Tienen En mayor Economía Que los hombres Pues sí Porque Utilicen Su cuerpo Utilizan Su cuerpo Para Para bajar Los hombres Hay mujeres Que tienen Una visión Más larga Y tienen negocio Y son más prósperas Que muchos hombres Y ayudan Y ayudan Al hombre Y ayudan Al hombre Y por eso El hombre Es interesado Yo no No Yo no Ah Yo no estoy hablando De usted Estoy hablando Ahí viene el conflicto De los De los Es decir De las opiniones Hombres y mujeres Si yo Mantengo mi casa Si yo ayudo A mi marido Porque mi marido Tiene bajo nivel Económico Mi marido Es un interesado Entonces Entonces Si usted Es mi marido Y yo tengo Bajo nivel Económico Y usted A mi me ayuda Yo soy Interesada Si Porque te fijaste Porque tenía dinero Como no te fijas En uno que no tiene Entonces No somos Interesadas Y me gustó Mucho Lo que dicen De que Usted Opina Ok Usted me quiere Ver la cara De bruto De bruto De bruto No Es decir El hombre Le dice La mujer Yo Tú me quieres Ver la cara De bruto Y yo te voy A ver A ti De pendeja Y nos vamos A coger Eso Como decimos Los cubanos Esa es la palabra La mujer Es de respeto Mi amor Si la que se da a respetar Pero como ustedes No Ustedes muchas No se van a respetar Porque luego Lo enseñan El colmillo Como ustedes dicen Ustedes es dinero Dinero Y dinero No saben hablar Otra cosa Más que Que prósperas Y que quieren Dinero Y dinero Claro mi amor Si lo primero Que yo le pido Al señor Es salud Y después De la salud El dinero Pero a veces Estamos en un país El amor Sobresale al dinero Walter Estamos en un país Donde se paga Todo Lo más importante Después de tener Salud Es el dinero Lo que pasa Es que en este país Nos enseñan A ser responsables Tenemos De países De nuestras culturas Son donde Nos vale Todo Donde no estamos Acostumbrados A pagar A la gente Está acostumbrada A beber Un año de casa Sin problemas Ni a trabajar Ni a trabajar No estés hablando De los cubanos Por favor Yo lo digo Abiertamente Los cubanos No nos gusta Es decir No nos gusta En nuestro país El que no trabaja Vive Pero a los cubanos Llegan aquí Hay algunos Que se pasan Pero los cubanos Llegan aquí Y trabajan mucho más Que los mismos americanos Claro Y cuando digo Los cubanos Digo todos los demás Sí, sí Ellos les gusta mucho Trabajar en los trailers Se han encontrado Muy bien en ese trabajo Y en la seguridad Traileros y seguridad Claro Y tarjeteros Sí, tarjeteros también Él sí no pone el punto Walter un besito Mi amor Maneje con cuidado Por ahí Gracias Hasta luego Hasta luego mi vida Mira Bueno ahí estuvimos Ya vieron que Walter Está Ha estado Ha estado muy activo Y Es verdad Es verdad Que hay cubanos Que se pasan Pero Pero hay cubanos Muy buenos Y que tienen mucha Que tienen Buenas perspectivas Y llegan aquí Y abren sus negocios Y le va mucho mejor Que a muchos americanos El problema es Bueno cuando ya el cubano Pues tienen cerebro El cubano Hay algunos de cerebrado El cubano Ya la encontraron Ahorita en lo de los Transportes Y ellos La mayoría Tienen su tractor Y su plancha Y este La mayoría De los camioneros Son cubanos Sí la mayoría Sí Porque saben Que ahí hay plata Ahí donde vivo yo Hay más de 30 cubanos Que tienen sus propios Trailer No le Ellos son los mismos Empresarios El primer El primer novio Que yo tuve aquí Era camionero Mi primo Cuando llegó aquí Fue camionero Ya no Porque ella tiene Otra empresa Pero era camionero Cuando llegó Fue ahí donde va La plata Sí te digo Pero bueno Entonces A lo que te he escuchado Tú no eres interesada Tú si vas a estar Con alguien ¿Vas a estar por amor? No Ok perfecto Y no mis amores Ustedes son mujeres Y el hombre Que esté con ustedes Tiene que tener plata Para consentirla Un besote Mis niñas Nos vemos Chao Bye Miren 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 Miren